Y un cordial saludo para toda mi gente liberal, gente de progreso, ¡súmate a la uno! Nuestra población ya se encuentra lista para dar el voto por los diputados que con gran anhelo y con mucho empeño están disponibles para trabajar. Nuestros candidatos son personas buenas, gente de progreso y de transparencia, siempre liberal y han sido cien por ciento, aman la justicia, el amor y la paz. Mautalén Herrera y el Loro Riva son los candidatos de nuestra región, Luisito García y Doña Brita Blanco, juntos trabajando por la población. Este viernes, primero de octubre, candidata a diputada por la región Costa Caribe Sur del Partido Liberal Constitucionalista PLC, señora Magdalena Herrera, y el candidato a presidente por el PLC, señor Walter Espinosa, visitaron el puerto del Blof, así como la isla de Ramaquí, cerrando esta gira con la inauguración de la Casa de Campaña en Bluefields. Quiero agradecerle a todos los ciudadanos de la Costa Caribe Sur por habernos recibido el día de hoy, verdad, hemos visitado la comunidad del Blof, hoy estamos aquí en la apertura de la Casa de Campaña de esta región sur y precisamente andamos presentando nuestro plan de gobierno, definitivamente sí, una vez que recorrimos todos los departamentos y las dos regiones para ver sus necesidades y las características de cada uno de ellos, para precisamente tener un plan de gobierno basado a las realidades y a las verdaderas necesidades de cada departamento de todo nuestro país. Y entre ellos, pues desde luego, está basado y especialmente vamos a crear en nuestro gobierno el Ministerio de Acción Social, un Ministerio de Acción Social que va a estar ligado directamente con una persona exclusiva que va a tratar todo el ámbito social y las necesidades que cada día, como lo es en el aspecto de nuestras culturas, para nuestros jóvenes, con lo del deporte, para nuestros jóvenes, el hecho de que van a su primaria, secundaria, van a la universidad, pero después, ¿qué es lo que hacen? Vamos a lograr crear el empleo juvenil, vamos a becar a nuestros jóvenes y a apoyarlos con sus promociones y becarlos en la universidad cuando tengan una excelencia académica, desde luego. Y vamos a ayudarle a los padres de familia con ellos. Y desde luego, sabiendo que van a salir con excelencia académica, ya siendo profesionales, pues los vamos a integrar en el primer empleo juvenil para ellos. Porque vamos, en la parte económica, vamos a suplirlo y vamos a tener buenas relaciones con las MIPIME, con el sector privado, con la producción de nuestro país. Vamos a crear, volvamos al campo para nuestra producción verdaderamente, que sean los principales motores para crear y fomentar verdaderamente la economía que hoy por hoy está en crisis en Nicaragua. Y nuestro plan de gobierno está basado también precisamente en las crisis, tanto políticas, sociales como económicas. Sabemos verdaderamente dónde nos está chimando el zapato. Y más que pensar, en nuestro plan de gobierno necesitamos el verdadero cambio para escribir la nueva historia que hoy queremos fomentar aquí en Nicaragua. Necesitamos una verdadera democracia, una verdadera libertad en todos los aspectos, el nombre de libertad y tener igualdad de derechos para toda la familia nicaragüense, sin excepción alguna. Desde luego que sí, estamos reconociendo esa situación. Créanme lo que igual yo les puedo decir, estoy cargando esa cruz. Pero más que cargar la cruz, nosotros los nicaragüenses, toda la familia nicaragüense, tenemos que reflexionar, tenemos que estar conscientes, que estamos ahogados, estamos angustiados. Y yo no veo más al pueblo nicaragüense aguantar cinco años más. Tenés en tu boleta electoral el 7 de noviembre y vas a ver la foto de Walter Espinosa y vas a ver la foto siguiente. Que ya sabemos el continuismo. Y yo no lo veo que no tomes la decisión del verdadero cambio que tenemos que implementar en Nicaragua y cambiar la historia de Nicaragua. Yo creo que más que convencerlo, tienen que estar convencidos que necesitamos una Nicaragua con democracia. Y solamente, hoy por hoy, Walter Espinosa es la única solución. ¿Por qué? ¿Por qué hay que votar por Walter Espinosa? Porque Walter Espinosa piensa en el progreso, en la democracia y en la libertad de todos los nicaragüenses. Vean qué triste que yo cada día me pongo a pensar que no es posible que en vez de estar produciendo y exportando, estamos exportando más nicaragüenses. En el exilio, asilos políticos, no es posible más eso. Necesitamos que todas estas familias nicaragüenses vuelvan a su patria, a su Nicaragua. ¿Y qué tiene que decir de los procesos políticos? Libertad, libertad. Hemos dicho, incansablemente, es libertad para todos. Pero precisamente para eso, estemos claros, de las leyes, las leyes que este gobierno aprobó con su bancada, mayoritaria, que actualmente tiene. Por eso le digo a todas las familias nicaragüenses, votá, no te quedes. Nicaragua es nuestra herencia. Nadie es dueño de Nicaragua, todos somos dueños de Nicaragua. ¿Votar por el PLC, no votar por el Frente Sandinista? Hay muchas personas que piensan que son lo mismo, que hay un pacto entre el PLC y el Frente Sandinista. ¿Podría usted aclararle a los futuros votantes? No podemos quedarnos como una estatua de sal pensando en una campaña negativa, en banderas que han usado siempre, en pensar eso. No pueden pensar de esa manera porque el PLC ha sido el único partido que ha defendido el voto de todos los nicaragüenses. Por eso no pueden estar pensando en pacto. Sí, yo estoy claro y lo vuelvo a repetir. Estoy cargando una cruz de una campaña negativa de unos cuantos. Pero hoy por hoy las familias nicaragüenses están dispuestas que este 7 de noviembre, con su único instrumento principal tienen para formar el destino de Nicaragua. Y yo no veo a una Nicaragua convertida en una isla. Y ustedes saben perfectamente lo que les quiero decir. ¿Qué estrategia vamos a utilizar ustedes como partido para que el Frente Sandinista no se robe las elecciones? Estamos con un tendido electoral garantizando a hombres y mujeres que van a defender y cuidar tu voto. El voto de todos los nicaragüenses. Solamente la única molestia que yo le pido a las familias nicaragüenses acudamos a votar. Votar con libertad, votar por la libertad de Nicaragua. Mi nombre es Magdalena Herrera. Voy como candidata a diputada por el Partido Liberal Constitucionalista. Soy actual verdad, concejal regional y jefa de bancada ante el Consejo Regional por nuestro glorioso partido PLC. Mi fórmula es Eliodoro Riva, Luis García y Brígida Blanco. Eliodoro Riva es del Tortuguero, Brígida Blanco de la Cruz del Río Grande y Luis García de Paigüas. ¿Por qué los costeños deberían de votar por usted? ¿Cuál es la propuesta que tiene para esta Costa Caribe? Bueno, como concejal regional, que llevo un periodo de ser concejal regional, he ayudado a mi gente. No he visto color, no he visto de ningún tipo de he tenido todos los para mí, todos han sido igual, los he tratado igual y seguiré siéndolo y ellos confían en mí porque me conocen, saben quién es Magdalena Herrera, saben que yo he sido una persona que he estado muy fuertemente en el liberalismo desde hace muchos años y ellos confían en mí, el pueblo de la Costa Caribe confía en Magdalena porque sabe que es una persona que viene a apoyar, viene a ayudar a la gente más necesitada. de la gente y la gente como la ven apoyando a usted y cómo ha sido esa comunicación con ellos. bueno, en la circunscripción uno, ¿verdad? que yo fui electa como concejal regional que es la circunscripción uno, Viholdi, Olbán y Puintín, es una circunscripción que ustedes la conocen de la etnia criola. Yo me llevo con ellos perfectamente bien, he apoyado a mi gente y no solo a ellos, he apoyado al pueblo costeño, a las comunidades y ahí he estado siempre Magdalena. ¿Como persona lo has apoyado no como con políticas? No, como políticamente he apoyado y como persona también. ¿Por qué yo debo de votar por usted doña Magdalena? ¿Convénzame, por favor? Bueno, soy la primer mujer costeña que va a representarle en la Asamblea Nacional, una mujer caribeña, una mujer que va a velar por una mujer, una mujer que va a velar por todos. Ese ha sido una de mis metas, ¿verdad? Que yo he ayudado a las personas de la tercera edad, a las madres solteras, he ayudado a los niños y ese ha sido uno de mis de mis de mis forma que yo, ¿verdad? He ayudado al pueblo costeño. Bueno, teníamos tres actividades el día de hoy, una en el puerto del Blof, una en la Isla Ramaquí y la inauguración de campaña acá en Blofing, pero dos fueron negadas, solo una pudimos hacer que fue la del Blof, muy bien, fuimos muy bien recibidos, escuchamos, ¿verdad? Las necesidades de la gente, ¿verdad? Que nos plantearon y no pudimos hacer la actividad como la pensábamos hacer acá en Blofing porque no fue concedido el permiso. ¿Cómo pensaban hacer aquí en Blofing? ¿Qué pensaban hacer? Bueno, pensábamos hacer en la inauguración, ¿verdad? En nuestra casa de campaña, pensábamos estar unas 30 personas, pensábamos estar un poquito más, ¿verdad? Más alegre, pero no se nos permitió. Eso no nos quiere decir que nosotros como partido, por eso nosotros nos vamos a... no, es cuando más fuerte y más fuerza agarramos nosotros y la gente y con la visita de nuestro candidato, ¿verdad? La presidencia el día de hoy, todo el mundo ha estado muy, las comunidades, los municipios han estado activados, todo el partido, todo a nivel de la región han estado activados el día de hoy. Con esta primer visita y escuchando a la gente, ¿qué les decía la gente sobre las necesidades y lo que esperan de ustedes? Bueno, en la visita verdad que hicimos por Puerto del Blof, ellos manifiestan verdad infinidades de problemas que tienen, se sienten abandonados totalmente. Llegamos precisamente nosotros cuando estaba falleciendo o ya había fallecido una muchacha bien joven, su niño no tenía en la isla de Ramakí, ella pedía ver a su hijo por medio de un transporte, no pudieron trasladar a ese niño para que su mamá lo viera antes de fallecer verdad, es lamentable que un medio acuático no tengan una panga ambulancia, no puedan goberse ellos para Bluefield, es lamentable verdad la situación y nosotros ya estando Walter verdad en la presidencia, Magdalena como diputada nosotros vamos a ver él desde la presidencia verdad de la república y Magdalena en la región, nosotros vamos vamos a trabajar y vamos a suplir esas necesidades de esas madres de esos niños y de todo verdad lo que es el pueblo caribeño han pasado muchos diputados PLC frente sandirista y de otros partidos por la región de tanto norte como sur y no se ha hecho nada no han hecho nada Magdalena Herrera va a ser una más de esa o se compromete firmemente a apoyar a su pueblo no solo empecar a estudiantes sino hacer acciones ver obras claro efectivamente verdad Magdalena en la asamblea nacional Magdalena una mujer caribeña una mujer costeña porque yo soy una mujer originaria de la costa Caribe Sur el propósito verdad de Magdalena es poder solucionar verdad algunas necesidades a poder ayudar en diferente en forma de diferente manera a la familia costeña ¿Usted es madre de familia? Sí soy madre de dos hijos y abuela de tres nietos ¿Usted sabe las necesidades de muchas madres? Efectivamente